Una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Escuchemos con gozo nuestro corazón. Habían pasado miles y miles de años desde que al principio Dios creó el Señor y la Tierra que hizo hombre a su imagen y semejanza. Y miles y miles de años desde que se suelte inútil y el Altísimo hizo resplandecer, alcohíris, signo de alianza y de paz. Y 18 años desde la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe desde Ur, de los caldeos y 13 años desde la salida del pueblo de Israel, de Egipto hasta la conducción de Moisés. Y miles de años desde la Función Real de Israel en la semana 65a según la profecía de David en la centésima no en la décima cuarta olimpiada. En el año 1752 de la fundación de Roma el año 42º del imperio de Octavio Augusto Mientras sobre la tierra reinaba la paz emerente Judá pueblo humilde de Israel ocupa entonces ocupada entonces por los romanos en un pesebre porque no tenía sitio en la posada. De María, virgen, esposa de José de la casa familia de David nació Jesús Dios eterno hijo del eterno Padre y hombre verdadero llamado el Mesía Cristo es el salvador de la humanidad esperada desde entonces llamada llamado el Mesía en los líneos a él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.